Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la piloto británica Jamie Chadwick y bueno, porque ella se une a Williams para convertirse en su piloto de desarrollo y bueno, además de tener trabajos en el simulador la joven piloto británica va a estar presente en tres grandes premios en Europa empezando precisamente por el Gran Premio de Reino Unido y bueno, si por algo se ha caracterizado Williams es por darle oportunidades a los jóvenes talentos que han salido y también a las mujeres, fue el caso por ejemplo de Susie Wolf, esposa de Toto Wolf actual director técnico de Mercedes que tuvo sus oportunidades en la pista con la escudería de Groff participando no solo en las jornadas sino también en sesiones de libres nombres como los de Nico Rosfero, Valtteri Bottas también se empezaron su carrera en la Fórmula 1 con este equipo y bueno bueno, en esta ocasión le ha tocado el turno a la británica Jamie Chadwick y bueno, que se ha anunciado ahora como su nueva piloto de desarrollo y simulador se trata, bueno, de una joven talento que ganó la carrera inaugural de las W Series campeonato que es además la gran favorita este año también se unió a las filas de Aston Martin para competir con la firma británica en la categoría GT ya sabe lo que es ganar, lo hizo la Fórmula 3 británica en 2018 así como ganó la MRF Winter Series la temporada 2018-2019 y en 2015 fue la ganadora de la British GT4 y bueno Jamie Chadwick, bueno, por lo tanto deberá atender sus obligaciones como piloto de simulador lo cual será su principal rol en el equipo no será la única tarea porque también estará presente los grandes premios de la actual temporada Fórmula 1 en concreto desde se han asegurado que se la verá en tres fines de semana y el primero de ellos va a ser la carrera de Reino Unido y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao